¡Vamos a bailar! Mujer que a mí me complace cuando la veo pasar Mi corazón fuerte late, tú solo en ti pensar Me domina el movimiento que tienes alfamidad Porque no todas caminan con ese ritmo que tienes tú Un caminar que me inspira recuerdos buenos, solo eres tú Y vuelvo el pensamiento que todas las horas pasan Esperándote en la esquina y no te veo asomar Porque para mí es un hombre conservar tu caminar Porque no todas caminan con ese ritmo que tienes tú Un caminar que me inspira recuerdos buenos, solo eres tú Me gusta tu apariencia, me gusta contar Me gusta cómo mueves la cintura al pasar Te pones tan nervioso cuando te vio asomar ¿Qué le comiendo al cielo? ¿Por qué se camina? ¿Qué buena cadencia? Y aquí cómo mueve, porque se camina, ahí que bien se mueve, porque se camina, mamá, ahí cómo mueve. Y allí hay que decir de la misión, ahí que bien se camina, ahí que bien se camina, ahí que bien se camina. Siga con su canal. Siga con su canal.